La bandera en Tijuana retoma gran importancia porque marca el inicio y fin del país mexicano. Cuando los mexicanos cruzan a Estados Unidos y ven la bandera a lo lejos, sienten nostalgia por dejar su país. Tijuana celebró el Día de la Bandera como se hace en todo el territorio nacional. La ceremonia conmemorativa del 196 aniversario se realizó en la Plaza Cívica en el Cuartel Militar Morelos, donde participaron escoltas de diferentes planteles y la banda de música de Tijuana quien interpretó Viva México. El izamiento de la bandera fue a cargo de la agrupación Amigos y la escolta monumental del ejército, con lo cual honraron a la bandera nacional y los héroes que dieron patria y libertad al país. A Tijuana llegan los mexicanos del norte o salen del sur y la bandera de la ciudad fronteriza es lo primero o último que vende el país. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.